El ICAE nos rentó, nos altiró el local más grande que había al fondo, que estaba vacío, del tercer piso del edificio Atlántico, que después se llamó edificio CAE, al fondo. Y ahí nosotros, cuando llegamos, vimos aquel edificio, bueno, todo el piso vacío. Entonces fuimos allá, recogimos los muebles, los trastos esos que tenía Jesús de Armas allá, que eran unas mesas pintadas de rojo y verde y con sillas semidefondadas y unas mesitas de animación hechas de madera muy rústica. Y fuimos a recoger todo eso, lo montamos en un camioncito, lo llevamos para allá y cuando nosotros entramos por el pasillo del tercer piso, íbamos, tenía que ir hasta el fondo, salimos del elevador. Los que trabajaban ahí, en ese edificio, había dentistas, abogados, arquitectos, había una pequeña estación de radio, en fin, todos eran profesionales. Y todas las secretarias que trabajaban, pues eran jóvenes bonitas, que tenían buena presencia, muy bien vestidas. Y cuando ven que llegamos nosotros, unos tránsfugues ahí, que íbamos con aquellos trastos, para allá de atrás, para el fondo, obviamente. Todas esas jóvenes, sacando las cabezas así, mirando, vean, con asombro, bueno, y esta gente, ¿quién rayos serán? Esos nuevos que han alquilado ese piso al fondo, ¿no? Y así fue como se inauguró Dibujo Animado de Cayo. Retroactivamente, el primero de enero de 1960. Para mí, para mí, Dibujo Animado comenzó el 4 de diciembre de 1959. Porque fue cuando en su día me vino a irme a mí, que yo voy a irme a las 9 de la noche. Bien. Nosotros comenzamos ahí a trabajar. Primero, hicimos la prensa seria, que ya se había puesto. Se volvió a decir que cuando Alfredo de Barra dijo, ya ha sido creado el departamento de dibujo animado, Alfredo de Barra nos dijo, se van a hacer las copias de este dibujo animado, y yo quiero que ustedes mismos, personalmente, lo lleven a los cines. Ustedes entren y le digan al proyeccionista, mira, por favor, proyecta esto. Tenía tres minutos. O sea, que a mí me dieron, a Pepe Reyes, nos dieron varias copias, los rollitos de las películas. Entonces nosotros íbamos a los cines, a los cines de La Habana, ¿no? Dicen, mira, por favor, de parte del ICAI, que esto, que lo pase. Y teníamos que estar ahí hasta que lo proyectaran, ¿no? Esa fue nuestra primera labor bien. Entonces cuando ya comenzamos y terminamos el maná, y cuando ya la hermana estaba listo, volvimos a rentar de nuevo, fuimos a Compalenzuela, en Telefil, que volvimos a alquilar la mesa de animación, firmamos el maná, que fue todo a color. Y ahí los que estábamos nosotros, ¿quiénes fueron los que nosotros fundamos dibujos animados? Los que fundamos dibujos animados fue Jesús de Armas, que él fue el que tuvo la idea, ¿no? La iniciativa. Eduardo Muñoz, que era su existente. Pero ellos dos eran muy buenos dibujantes, muy lindos lo que diseñaban. Jesús tenía buenas ideas haciendo sus temas, lo que era el storyboard. Pero yo era el único que se ve animación. Ellos no sabían absolutamente nada. Y Pepe Reyes estaba en cero. Yo a Pepe Reyes tuve que enseñarle todo. Pepe Reyes comienza a ser mi asistente, y yo todo se lo tengo que ir dando masticado, enseñado, para que Pepe Reyes leen también. Le costó mucho trabajo, le costó años de poder levantar. Pero bueno, poco a poco fue levantando. Es que no sabía nada de eso. Pepe Reyes era linotipista. Por lo menos yo había estudiado eso, y yo sabía cómo había que hacer una película de dibujo animado. Cuando se terminó ya en Maná, nosotros comenzamos la siguiente película, que ya fue más larga, se iba a llamar La Raza. Recuerden que yo les he dicho que lo que se hacía no eran películas de dibujo animado, de historias y de temas. Lo que se hacía era... La Raza Aquello era de campaña publicitaria. La Prensa Seria es un dibujo animado publicitario. El Maná también es publicitario. La Raza ya tenía un cierto cariz de una historia que se estaba contando. Pero la Raza tenía un problema. La historia de la Raza, que es una historia que hizo Jesús de Amas, era un negro cubano que se había graduado en la universidad con muy buenas calificaciones, pero cuando él iba a buscar empleo, como veían que era negro, le decían que no, bueno, mire, cuando tengamos algo le llamábamos y nunca le daban trabajo. Entonces el negro, deprimido, cogió pintura blanca y se pintó de blanco. Y cuando pintó de blanco fue a ver al dueño o al manager o al presidente de esa compañía, que cuando él le presenta los estudios que él había hecho, el jefe, que antes había rechazado al negro, ahora como viene pintado de blanco, le dice, ¡Oh, fantástico! Nunca había visto un expediente tan brillante. Trabaje duro, amigo, que con su esfuerzo y con su trabajo usted llegará lejos en esta compañía. Ese era el tema. Pero ¿qué ocurrió con la Raza? Que cuando ya la Raza ya estaba ya animada y se estaban haciendo los acetatos, llega la orden de Alfredo, y dice, ¡No! Eso hay que pararlo, eso hay que tirarlo para el latón de la basura. ¿Cómo vamos a hacer una película aquí de la Raza de los Negros? Y con la Revolución ya no hay racismo, ya eso se acabó y la raza ahí mismo murió. O sea que ese esfuerzo y ese trabajo quedó eliminado. No sirvió para nada. Una cosa, el primer conflicto, el primer problema que nosotros tuvimos en el ICAI como grupo, recuerda que éramos nosotros cuatro, el primer problema fue que nosotros en Siboney tenemos la costumbre que trabajábamos de lunes a viernes de nueve a doce y de tres a seis, los sábados no trabajábamos y así fue con nosotros comenzamos a trabajar cuando estábamos en el ICAI con ese horario que era nuestro horario. Bueno, pasó el primer mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo y se comenzó ahí a crear un conflicto y un problema que viene la gente de la administración con el ICAI y con el sindicato a venir a plantearnos que eso no podía ser, que en el ICAI se trabajaban ocho horas diarias, que los sábados era hasta las doce del día, que era media jornada y eso digamos, no, 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 nosotros somos artistas y los artistas trabajan con su gente y nosotros tenemos que esparcir, nosotros tenemos que tener nuestras condiciones especiales, pero el agente del ICAI no tragaban y vuelven de nuevo, no, Jesús, eso no puede ser porque aquí que si las leyes del país, que si el ministerio del trabajo, aquí por ley hay que trabajar desde las ocho hasta las doce y tanto y tanto diario y tanto diario que no nos quedó más remedio que aceptar y entonces comenzamos a trabajar como todo el mundo, de ocho a doce, de dos a seis y de lunes a viernes y los sábados media jornada, de ocho a doce. Este es el primer carnet que me dieron a mí en el ICAI, cuando me lo dieron tenía el número cincuenta y seis, o sea que ¿cuántos empleados habían en el ICAI entonces? Este carnet me lo dieron en marzo dieciséis del año sesenta, con las huellas dactilares, y bueno, todo lo demás. Esa era la edad que yo tenía entonces, ya había acabado de cumplir los diecinueve años, qué clase de melena tenía entonces. y después, más adelante me dieron otro, pero ya de papel, otro de papel. Ah. y con el cargo de animador, cargo animador, departamento, dibujo animado, Hernán F. Enrique García. será yo, en esta época. y bueno, otro carnet de, ah, otro más, ya en vez de carnet, ya era solo un papel común y corriente. ya no había carnet, solamente una tirita de papel. bueno, estos son otros carnet de cuando, el pabellón Cuba, ahí yo hice una exposición que se llamó El trabajo y Salombre, fue visitada por ciento cincuenta mil personas en el año setenta y siete, en medio de enero. bueno, mi carnet para entrar en Juventud Rebelde, porque yo publicaba ahí en el periódico. y lo más importante que tenía este carnet era esto. que decía prensa, o sea, ¿a cuánto lugar entré? nada más que enseñando el carnet. ese fue el primer conflicto que nosotros como grupo tuvimos con el ICAE. una de las cosas que se había planteado en el ICAE era que nosotros no solamente íbamos a hacer nuestra producción de dibujo animado, nosotros íbamos a cooperar con el resto de las producciones del ICAE, o sea, nosotros íbamos a cooperar con el noticiero que se estaba surgiendo, con algún largometraje, con los créditos, si había que hacer un crédito, y entonces nosotros hicimos un dibujo animado muy lindo que quedó, que era en colores, para una película que se llamó Realengo, no sé qué número, Realengo 38, yo no sé, pero era Realengo, que era la historia de como los españoles en la colonia marcaban las tierras con círculos, pero entre los círculos quedaba un pedacito que eso le pertenecía al rey, por lo tanto ese pedacito se llamaba Realengo, era una historia que tiene que ver después con el problema de los campesinos en Cuba, y se había hecho un documental en colores sobre ese tema, y nosotros hicimos los créditos que quedaron lindísimos, ahí Pepe Reyes trabajó conmigo como asistente, fue su primer trabajo de asistente en lo que era Realengo, después se hicieron otros documentales que también nosotros cooperamos como algo de El Arroz, etcétera, pero entonces comenzaron ya a llegar otras personas, al principio mucha gente entraba y miraba a ver que nosotros estábamos haciendo, ahí ya había pasado los primeros tres meses, todo el mundo entraba, todo el mundo quería mirar, todo el mundo quería saber, un día ahí, llegó un jovencito que lo pusieron ahí a trabajar, que se llamaba Humberto Solá, que después más tarde llegó a ser director en el ICAE, pero Humberto Solá llegó ahí con un muchachito muy tímido, que iba a trabajar en una publicación como una revistica que iba a ser en el ICAE, y le pusieron en nuestro departamento, le pusieron una mesita para que él trabajara ahí, también pusieron a trabajar a otro que le decían Truffaut, pero eso era un apodo, Truffaut era sordo, pero él era especialista en hacer rótulos, entonces él trabajaba en los rótulos para las películas de la geometraje, para los créditos que se ponían en las películas, o sea, él dibujaba con pintura blanca en cartulinas negras los textos que en las películas son los créditos, no, director, camarador, etcétera, 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 y Truffaut estuvo ahí con nosotros trabajando, ahí entraban gente, ahí entraban, ahí entraban nuestras departamentos, entraban vendedores vendiendo cadenas de oro, como si eso fuera una cosa normal, es que nosotros estábamos en 12 y 23, y ahí en 12 y 23 pues pasamos una cantidad de gente tremenda, tremenda, miren, voy a hacer esta anécdota que ocurrió al principio, pero cuando esto ocurrió y ahí estaba trabajando ya Lucas de la Guardia, y cuando Lucas de la Guardia había trabajado como cantante con los bucaneros, él se había separado de los bucaneros y fue al ICA y en el ICA le dieron un empleo en dibujo animado, pero el dibujo animado con el empleo con que empieza Lucas de la Guardia es una mesita y Lucas de la Guardia era encargado de los primeros papeles de oficina de nuestro departamento de dibujo animado, pero además era el portero, porque estaba sentado con su buro ahí en la puerta para cualquier persona que llegara tenía que decirle a Lucas a lo que él iba, y entonces Lucas pues lo dejaba pasar o no, porque recuerda que le dije que antes se colaba ahí cualquiera, hasta vendiendo cosas y peachucherías, ocurrió que en la esquina de 1223 donde estaban los tamaleros que decían pican, pican y había mucha guagua y vendían periódicos y toda serie de cosas, había un tipejo ahí que le faltaba el brazo derecho que había nacido de nacimiento así, tenía un muñón y era exactamente el mismo defecto que tenía Jesús de Armas, a Jesús de Armas le faltaba el brazo derecho que había nacido sin brazo derecho por nacimiento, entonces ocurrió que ese tipejo que estaba en la esquina era un delincuentón, era un tipo de amatomar, un tipo con un aspecto raro y yo siempre lo veía por ahí y un día llegó un hombre con sombrero eso así bajito como con como una cadena una camiseta blanca esa que le decían camisetas perro con un pantalón de eso de raya con tuba abajo y el hombre vino por ahí por lo que era el tensén que después se llamó tiende de variedades preguntando a la gente ven acá chico ustedes por aquí conocen a un manco ustedes por aquí han visto a un manco él estaba buscando a ese que siempre estaba parado en la esquina que le faltaba el bracito que era manco por eso él buscaba a un manco y Jesús de Armas como faltaba el brazo pues mucha gente en coña le decía el manco y el tipo este va por ahí pregunta y pregunta va dando toda la vuelta por todas las esquinas hasta que llega al edificio Atlántico que entonces tenía un portero esos porteros que están así como que fueran generales con mucha raya y con muchos uniformes con uniformes rojos y entonces el tipejo le dice al portero le pregunta ven acá chico por aquí tú sabes por donde hay un manco y el portero le dice ay sí como que no aquí trabaja un manco el tercer piso atrás al fondo y le dice el tipo bueno y como voy no coge ahí el elevador porque entonces el edificio Atlántico tiene un edificio público eso no era del ICAI entonces sube por ahí coge el elevador va para el tercer piso y entonces llega a donde está la puerta de nuestro departamento y ahí estaba sentado Lucas de la guardia y el tipo llega con el sombrero ese alcalá y le dice a Lucas óyame por favor aquí trabaja un manco y entonces Lucas de la guardia dice Jesús aquí te llama alguien que te anda buscando entonces Jesús viene caminando y cuando aquel hombre ve a Jesús que le da el brazo que era manco el tipo saca adentro saca un cuchillo y le dice ay hijo de puta te voy a acosar a la puñalada porque te estás templando mi mujer y Jesús de Armas salió corriendo por allá se escondió en el desvaneamiento de cámara bueno se fue un alboroto tuvieron que llamar a la policía se llevaron presos a aquel hombre que pues imagínate el manco ese delincuentrón de la esquina se estaba acostando con la mujer de él y el tipo se creía que era Jesús de Armas porque era manco Jesús de Armas para que saliera del cuarto tuvieron que asegurarle que el tipo ya se había ido que se lo habían llevado preso porque no quería salir imagínense que te sacan de pronto bueno esas cosas señores insólitas pasaban en el departamento de iguales más para nosotros eso no nos importaba eso era parte del folklore diario vamos divertido excitante entonces un día se apareció un tipo que era australiano que hablaba el español pero pésimo y el tipo ya que dice buenos días yo me llamo Harry Reid hablando en español raro y resulta que él decía que venía de Australia que era dibujante caricaturista y que él quería trabajar con nosotros porque él había visto que en Cuba había una revolución y él era miembro del partido comunista en Australia y entonces quería cooperar y nadie se apareció de sopetón y trajo unas muestras de una animación que él decía que había hecho que no era animación él había con una cámara de 16 milímetros en colores había firmado unas ketulinas grandes negras que él había pintado con los aborígenes australianos y moviendo la cámara y después poniéndole sonido él había creado la ilusión como de un conflicto de los aborígenes australianos peleando y arriando tirándose las lanzas cuando los dirigentes del ICA y Santiago vieron eso además que era miembro del partido comunista le dieron un empleo le dieron el empleo de director imagínense el único animador era yo entonces presenta un guión que se llamó La Cosa y yo le animo La Cosa era en blanco y negro era una historia que habían varios personajes de la burguesía que era el cura el militar el banquero un científico que les cae una una bolita blanca y ellos no sabían qué cosa era y cuando ellos ven que no les sirve siempre la van desechando hasta que eso cae en manos un niño el niño ve que es una semilla y la siembra y sale y sale una planta la mascarilla la maje la madame ¡Gracias! 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 Y después, Jesús de Arma se puso celoso porque ganar premio le hizo la vida imposible a Harry Reid y tuvo que renunciar a irse. Y me dijo a mí que me prohibía que yo le hiciera otra animación a Harry Reid. Harry Reid vino que se me llora, Bernan, por favor, tú ya hicimos un buen team de trabajo, vamos a hacer otra película. O sea, Harry, Jesús no quiere que otra vea, imagínense. Bueno, esta es la historia, hasta aquí no hay, ya basta con esto. Esa historia que yo hice en la animación fue la primera película de dibujo animado que tenía una historia en sí y Harry Reid fue el que dirigió esa historia. Y esa película, señores, ganó premios en Londres en un festival de cine. ¿Qué ocurrió? Jesús de Arma cogió una clase de irritación a él y le cogió un odio a Harry Reid y le hizo la vida imposible a Harry Reid. Hizo todo un conflicto y a mí me prohibió que yo le hiciera más animaciones a Harry Reid porque Harry Reid era un tipo muy bueno trabajando, pero muy indisciplinado. Él iba a trabajar cuando él le daba la gana. Él decía que él era artista y que él trabajaba, a veces se metía hasta dos veces le daba sin ir por ahí. Él tenía una moto y todas las manos sucias, además le pusieron el canguro porque cuando llegaban tenía una pesta de rasgos que todo el mundo, ahí viene Harry. Porque, óigame, aquello era tremendo, pero un tipo de talento. Pero Jesús de Arma le tomó una clase de inquina que le hizo una conspiración para que sacaran de ahí a Harry Reid, para que lo expulsaran. Le hizo un expediente acusándolo de montones de cosas y Harry Reid en la reunión dijo, señores, por favor, no me expulsen que cómo yo le explico esto a la gente del partido en Australia. Permítanme que yo renuncie. Y Harry Reid renunció y se fue. Y mientras Jesús de Arma estuvo trabajando ahí en dibujo animado, Harry Reid no se volvió a aparecer. Para que Harry Reid volviera fue cuando al fin un día Jesús de Arma se fue. Y entonces Harry Reid volvió de nuevo. Años después, ¿eh? Bien, cuando después de Harry Reid, Jesús de Arma dirigió una película de Dios animada sobre el, sobre la alfabetización. Ahí hubo. Después hizo otra, otra idea que se llamó la quema de la caña. Que la quema de la caña fue una idea muy original. Porque se buscaron unos niños de una escuela y los niños eran lo que hacían dibujos infantiles. Y Jesús iba recolectando y yo iba recolectando. Y con esos dibujos hicimos la historia y con esos dibujos yo hice la animación. Y quedó de lo más linda la película. De verdad que estaba, se, vaya, vaya. Recuerden, recuerden que nuestras primeras películas no eran películas de animación para, para contar historias de animación. Eran realmente menciones publicitarias. La quema de la caña era para mencionar y poner en los cines que los, que las avionetas contra la leucionaria venían y quemaban las cañas. I.U. era para decir como las brigadas de alfabetización pues iban a las montañas. Todo eso eran temas más bien publicitarias. Surge una película que sí, ya es una historia que se llamó, se llamó El tiburón y la sardina. Ahí sí tenía una canción, tenía un tema musical y ahí sí fue más tiempo y más larga. Si señor, vámonos, la sardina se ha comido al tiburón. Si señor, vámonos, la sardina se ha comido al tiburón. Si señor, vámonos, la sardina se ha comido al tiburón. Si señor, vámonos, la sardina se ha comido al tiburón. Si señor, vámonos, la sardina se ha comido al tiburón. Si señor, vámonos, la sardina se ha comido al tiburón. Si señor, vámonos, la sardina se ha comido al tiburón. Aquí en este dibujo animado hay algo que yo inventé, que yo le puse Pancholo. Puse ese nombre. Pancholo es un aparatico que yo hice para crear el efecto de agua. Fíjense bien el efecto de agua. Es una cosa que yo inventé en ese momento. Ya ganamos la pelea. ¿Ven el efecto de agua? Algo muy sencillo, sencillito. Los instrumentos fueron un acetato, un carreter de hilo de coser y dos varillas de madera haciendo un cuadrito. Quien lo movía era la ruedita de la cámara cuando se disparaba cuadro a cuadro iba arrastrando el acetato. Tremendo invento. Y eso fue esto delante del lente de la cámara. Bueno, no voy a dejar en maná por ahora porque hay, digo en maná, estoy en una sardina porque hay otras que ver. Y bueno, todo eso fue en el primer año hasta que vino entonces una película que fue más larga, que ahí tenía ya más ideas. Jesús de alma. Era un tema que Jesús de alma tenía desde hacía años atrás y él presentó el guión y le aprobaron para hacer esa película de Dios animado. Era una historia en colores sobre un cowboy del oeste americano. Era para chotear al héroe del oeste americano, para ponerle un ridículo. Pero Muñoz hizo unos diseños preciosos. Yo hice la animación ayudado con Pepe Reyes. Y entonces ya en esos momentos había entrado a trabajar un joven que se llamaba Jorge Caruana. Que ahí había venido con deseos de animación porque él también se había interesado en eso. Y ya a Jorge Caruana ya yo no le tuve que enseñar muchas cosas porque ya traía ya también sus conceptos. Y Jorge Caruana trabajó también en la animación del cowboy. El Vuelvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 con Anacán, pasamos a una etapa que dejamos atrás la política y comenzamos en la etapa artística se trabajaba buscando el arte, ahí es cuando yo hago mi primera película como director que se llamó Osain y se trabajaba para el arte después por el año 67 cuando hay un cambio que comenzó aquello que se llamó la ofensiva revolucionaria, etc se dejó a un lado el trabajar para el arte para trabajar didácticos y después estuvimos trabajando didáctico desde el 67, 68 hasta el año 71 más o menos el año 70 fue un año muy malo para nuestro estudio porque la disciplina de trabajo cayó al piso, al piso que prácticamente fue un poco eliminan y cierran el departamento, solamente habíamos quedado como director, Tulio Ray y yo y una poca gente ahí que no trabajaba se pasaban el día entero jugando ping pong pero en el año 71 hay un renacer hay un nuevo empuje y comenzó entonces una nueva etapa que fue trabajando para los niños y así fue hasta el año 80 en que entonces yo bueno decidí salir de Cuba y esa etapa del 71 al 80 fue la etapa para mí la más productiva nuestra meta era por cada director producir cinco películas yo hacía seis mi producción siempre yo nunca me quedé en cinco yo hacía seis los otros tres directores Antonio Ray Juan Padrón que se incorporó a trabajar y entonces Mario Rivas que había sido hasta ese momento primero había entrado como chequeador de la película para ver si todos los elementos estaban bien puestos antes de entrar en cámara y después cuando Paco Prat que era el que hacía ese trabajo y era de administración entonces lo sacaron para el servicio en mercado obligatorio Paco Prat estuvo unos años fuera entonces Mario Rivas ocupó la plaza de Paco por eso Mario Rivas fue trabajando de chequeador y después cuando esos años que fueron muy flojos que la disciplina cayó mucho entonces a él lo ponen como administradores provisional y después de eso cuando comienza la nueva etapa Mario Rivas presenta unos trabajos y a él le dan el cargo de director entonces habíamos cuatro directores Tuyo Rayi Juan Padrón Mario Rivas y yo hasta el año 80 bueno y esa es la historia de dibujo animado hasta ese momento adiós le deseo suerte me da mucho orgullo que todavía en el 2020 en el 2020 todavía exista dibujo animado que haya tanta gente trabajando que haya tenido todos estos éxitos todos estos años y recuerden que de eso donde ustedes trabajan ahí ahí muchas de las cosas está todavía mi pensamiento y está porque al principio todas las técnicas de trabajo todos los nombres de las cosas toda la estructura todo yo lo iba creando todo esto yo fui el que lo fui creando todo completo el nombre de las cosas de llamarle por ejemplo llamarle toma a una parte o escena a otra o yo creé todo un sistema de trabajo para trabajar bueno Paco Prada sabe de eso que es el único que está vivo por ahí para afirmar estas cosas que yo digo bueno señores hasta la próxima y buena suerte ¡Gracias!